Y dos minutos, dale like a este video, suscríbete, activa la campana de notificaciones y si nos escuchas por primera vez de 7 a 9 de la mañana, 104.5 Mix. Señores, hay que seguir hablando del tema y entonces con el giro que ha tomado de anoche para acá, lo de Pedro Casals, la situación de su pareja, todo aparenta que fue un experimento social. Según lo que él dijo a través de un video colgado en otra plataforma donde él trabaja, que pudo desahogarse porque yo vi un video del programa Esto no es Radio donde Jony Estrella y Gaby de Sangles hablaron porque fueron muy atacadas por el video, que eso hay que decir algo, el público a veces como que se vuelve el más estúpido, porque desde que yo vi el video yo relajando yo dije, ah ese video fue en la mañana que ya lo grabaron y el video de él se filtró en la tarde. Ella no sabía. Ella no sabía. Nadie sabía porque es que el video se filtró en horas después y esa gente estaban a las 7 de la mañana. Y él mismo dijo en el video que él tenía una alergia a una cosa y ella puede ser que se lo hayan creído y le hayan dicho algo. Pero quiero que sepas que mucha gente se confundieron porque hasta Soy la Luna en Twitter las atacó. Ella creyó que se estaban burlando. Y dijo que no iba a pedir disculpas. Le pidió disculpas. Ah, ya las pidió. Eso es lo que hace un ser humano. Claro, porque obviamente había una confusión. Claro. No, y se puede prestar, pero, o sea, sacar conclusiones. Mira cómo lo tratan. No, fue un video que se grabó en la mañana y todo el mundo lo ha hecho. Aquí llega cualquier gente con un aruñoncito y lo primero que tú dices, va que la mujer tuya te aruñó. Ajá. Porque es como parte de la chercha. No correa mucho. Ahora, en el caso de él, las palabras de él ahora toman otro giro, más cuando él ha dicho que es un experimento y lo desmienten gente de él cercana y dicen que no, que él está haciendo eso quizás para proteger a su pareja. Sí. Se ve un experimento el video. ¿Qué experimento? Dime, pero nada más él en su mente se puede creer una cosa así. Pero Matayú ha hecho experimentos. Matayú ha hecho experimentos. Matayú ha desde tu perspectiva. Ah, no hay experimentos, ¿verdad? Nunca agrediendo a nadie. Físicamente a alguien. Nunca dándole golpe a una persona porque automáticamente tú cruzas esa línea. Eso no, eso no. Se presta para muchas cosas. Sí, eso no es ningún experimento. Tú puedes fingir que si o cuánto sea un vagabundo. Sí. Tú puedes fingir que estás pidiendo un semáforo. Que eres un limpia botas, un limpiacristal. Tú puedes hacer diez mil cosas, pero automáticamente tú agrediste a alguien de verdad. Además. O sea, una agresión quizás no tan larga. No, no, pero fíjense en el rostro de la mujer, porque yo después que él hizo eso y que supuestamente del experimento, yo volví nuevamente a ver el video de. Completo. 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 Y el rostro de esa señora no es de experimento. Esa señora está molesta. No, 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 Luigny. Nosotros. Está molesta. Entonces, si ella está actuando, ella debería venir a la academia y regalarle un Oscar a esa mujer. Claro. Por el simple hecho de que nosotros mismos hemos hecho ese mismo experimento. Pero no así. De mujer golpeando a hombre. Y se tiene que grabar varias veces, ¿verdad? De que a ver cómo reacciona la gente en la calle. Sí. Y la gente simplemente no reacciona, no le importa, porque nunca vamos a poner una actriz a que le dé golpe de verdad a un tipo, ¿tú entiendes? Claro. Y menos así de explotarlo a golpe. Y menos la intimidad de un vehículo. Y aquí hay muchas acciones, Luigny, que el mismo ministerio puede, diríamos, tomar represalia contra ellos. Primero, el vehículo iba manejando de manera temenaria, poniendo en peligro a todo el que iba en otro vehículo ahí. Tú te imaginas que esas señoras... ¡Qué experimento! Yo creo que le sale peor decir que un experimento. ¡Claro! No, no, no. Él puso el huevo del año por defender la indefendible. Y qué pena, Richard. No. Y viniendo de un abogado como él. Que él se someta a eso. Un señor que conoce las leyes, que sabe cómo se manejan las cosas aquí en República Dominicana. Y venga a pensarse que el público dominicano y que nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, somos indios o somos locos. Que ayer todo el mundo lo estaba defendiendo y él sale ahora y dice que es un experimento. Que es un experimento. Te voy a decir... Ahí él está cubriendo algo. Una pregunta. Algo no, a ella. ¿Cuál es el principal precursor de hacer lo que sea por sonido en este país? ¿Quién es? Santiago. Santiago Matías. Ok. Ok. En marketing. Santiago Matías es el principal precursor de hacer lo que sea por sonido. Sí. Cuando tú ves que el mismo Santiago sale y desmiente eso y dice que no fue por sonido, que no fue un caso de experimento, que fue de verdad. Una realidad. Que es una realidad. Y que es algo que se debe de investigar. Es por el hecho de que sí, de verdad. Y es el hecho de que es algo que causa indignación y es algo que uno puede ser que ya tal lo entienda. De que dice, concha, él quiere proteger a su pareja. Cuidada. O cuida si se está protegiendo a él. Pero está arrastrando a sus compañeros también. Ahora digo yo, cuidado si se quiere proteger él también. Porque fue lo tan grave que ese hombre hizo, que esa mujer estuvo reaccionando así. Claro, porque una acción trae que se descubra también. Y al final. Y que es lo que no se va a descubrir, pero nosotros lo sabemos que le estaba pegando a la cuela. No, eso es lo que nosotros estamos especulando, porque nosotros no tenemos garantía de eso. ¿Quién sabe lo que de verdad pasó entre esa relación? Y es lo mismo que te dije, olvídate. Que si él se está divorciando hoy en día de su ex esposa, o su esposa actualmente todavía, y está con esta nueva persona, y le hizo lo mismo. O sea, yo no creo que ella reaccionaría así tampoco, porque ella lo conoció, él pegando cuernos. Exactamente, pero ¿qué es para una persona? Yo siento que ahí hay algo más que un cuerno. Ok, ok. Ustedes dicen que no fue un experimento. Pero por supuesto que no. Vamos a ver la forma como él en un video aclara y da su versión, que me parece muy raro que esto él no lo diga, donde se ha batido el tema, que es en su programa donde esté la idea. Y ayer ellas hablan, incluso el micrófono de él está encendido, pero el fader está bajado porque él intentaba hablar y no se escuchaba. Esto dijo él en ese video. Quiera, puede entender lo que quiera, y yo lo más importante es que soy un caballero. Y como tal, siempre lo demostraré. Y eso es lo bueno que se debe resaltar para el ejemplo que queremos dar a todos estos hombres con este mensaje. de que para ser un caballero no hay que dejar de ser macho. Por eso esa es nuestra reivindicación, eso es lo que queremos expresar para que todos vieran que se puede tener paciencia, que se puede tener control. Y muchos se molestaron, incluso compañeros, de que, ay, ¿por qué preparaste esto ahora en el día de la no violencia? Y no dice la mujer, se supone que es el día de la no violencia. Ok, ahí están las palabras. Él parece que tiene como su propio canal de YouTube y ahí fue que quiso dar... Es una plataforma donde él trabaja. Ah, bueno, y ahí él quiso dar, diríamos, su versión de los hechos. Quizás no se lo permitieron en el programa que él está, porque como él está diciendo que es un experimento social y ellos están claros de que eso no es un experimento. Santiago lo mintió y dijo... Claro. En el Instagram del show, arroba el show de Luindy, pueden entrar, nosotros lo subimos y... Oigan lo que dijo Santiago, al momento de esto salir, él texteó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Él dijo, quiero dejar claro a las autoridades que Casals Bate está mintiendo. Lo del video no fue un experimento social, solo busca jodernos y salvar su pareja de una posible sanción judicial. Claro, porque es que automáticamente, voy a decir, te reitero, durante el hecho... Parece que no lo dejaron hablar en la mañana. No lo dejaron hablar y entonces le aprovecho en esta oportunidad y bueno, déjame desahogarme y decir mi versión de los hechos. Versión que la gente no le ha creído, que al contrario, le ha generado una tasa de rechazo muy alta, porque la gente tiene que estar hablando en buste y que está encubriendo a su pareja, porque su pareja tiene que enfrentar la justicia por lo que cometió. Claro. Porque con la violencia no se justifica nada. Nada. Ella debe estar en crisis porque, mi amor, la bala ancha que hay de gente diciendo que ella debe ir a la cárcel, esa mujer debe estar... Claro, porque como exigimos que Alexis Villalona pueda dar una tabana a la señora... ¿Cómo se llama? Santa. Entonces nosotros todos nos unimos para que ese señor lo metieran preso y hasta negoció con ella y nunca se reconoció y como quiera lo metieron preso. Y yo lo que veo es un buen comportamiento de la población y de la gente de las redes que lo ha estado apoyando a él y él viene y salta con esa barrabasada. Oye, supuestamente, aunque las redes lo apoyen, aunque el pueblo diga lo que diga, si él no presenta cargos, si él no va y se querella, eso se cae. Bueno, de manera como ella iba manejando, aunque sea una colita, se le va a pegar, porque ahí está el video. Ya directamente la agresión, como dice Matayúa, si él no se querella, no procede. No, no. Aunque... Pero la mela le puede poner que es una multa, ¿algo? En el caso de Santa, ella puso la querella a la retiro y no hubo así el Ministerio Público aplicó. Sí, porque ya estaba hecha la querella. Ok. Buenos días, ¿qué opina el público? Adelante. Corporán. Dímelo. El chofer tuyo, Rey. ¿Qué es lo que es el chofer? Hola. Va a aparecer Richard y Fogón y el equipo un poquito, a lo mejor, fuera de control. Dime. Mira, yo entiendo, no fue en un lugar público que ella le dio. Oye, fue en su vehículo privado. Ajá. En todo matrimonio, Luis, pasa forcejeo, empujones y de todo. En todo. Ahora, si es en un lugar público, Rey, que ella le da golpe, yo no te digo, pero fue en todo. Pero, espérate, espérate, espérate. El chofer. En todo matrimonio. Se ha modificado. En todo matrimonio. Una cosa es tú discutir con tu pareja porque no estés de acuerdo y otra cosa es agresión. Y eso no es así. No, mi amor, ahora yo me asunto porque el chofer tiene que estar dándole golpe a la mujer del todo el tiempo y la mujer de la primera. Aquí no vamos a propiciar eso. No en todos los matrimonios pasa eso. No, claro que no, pero por supuesto que no. Y eso no lo vamos a normalizar. Eso no es normal. Eso no es normal. Saludos, saludos para el team número uno de la mañana. Gracias. ¿Desde dónde y quién? Henry de aquí, del Bronx. Dale, Henry. ¡Bronx! Tiene que guardar ese número, Luis, porque no podemos tener eso. Gracias, amigo. Dale. Ay, mía. Mira, yo creo que casar es mentiroso porque lo primero es que el día de la no violencia contra la mujer es el 8 de marzo. El 8 de marzo. Si será que es falso. El 25 de noviembre. Ah, sí, sí, sí. El día internacional de la mujer es el 8 de marzo. Sí, exacto. Y el no la violencia. Pero él está diciendo que es un experimento por el día de la violencia. Está más lejos. Esto es lo primero. Lo segundo es que se debe de proceder porque fue uno de los que agarró y puso en el paredón a Alexis Villalona. Sí. Bueno. Y están los videos. Hello. Que la gente lo está compartiendo desde ayer. Bueno, es acabando con Alexis. Para hablar mentir y comer pescado. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado. Hello. El coquero Herrera. Dime coquero. Luis, mira, eso fue en vía pública. Exacto. Sí, fue en la calle. En la carretera. Todo y todo. El día ha podido provocar un accidente o algo. Exacto. Gracias. 6-20-9-6-20. Yo lo que digo es que aún así sea privado y sea en su casa. Como quiera debe de proceder porque la agresión se empeora porque fue ética en la calle o porque lo vieron. O sea, que si es privado no es agresión. Es agresión como quiera. Hello. Buen día, Luis. Adelante. Aquí deben tomar un precedente o lo que sea porque si hubiera sido al revés ya hace rato que estuviera preso. Hace rato y nadie había creído que hubiera un experimento. Y mal, para eso es a mi manoche. Segundo, la gente a veces porque no entiende. Cuando tú, pero yo soy chofer de muchos años trabajando en transporte privado. Cuando tú grabas por el retrovisor, todo lo que tú grabas por ahí por un teléfono te queda inverso. Ajá. Él nos va manejando. Ajá. 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 Buen día. Sí. Hello. Adelante mío, ¿cómo estás? Dime, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien y tú? Está muy bien, hermano. ¿Tu opinión de este experimento social? No, pero no me le diga experimento. No, pero eso es lo que él está diciendo. Pero tú sabes que él está diciendo eso para salvar a su pareja, hermano. Es normal que él haga eso porque es su pareja. Tú sabes que eso no fue un experimento, hermano. Oye, nada, pues el público no lo cree. Es que no nadie cree eso. Es que ni él, ni Casal cree que fue un experimento. Hello. Buenos días. Buen día. Hola, Reina. Ese fue un experimento, pero un experimento de amenaza. Ajá. Casal cree que se ha amenazado en esas horas por su esposa. No, no, no es por amenaza. Él la está defendiendo hoy. Buen día. No, puede ser eso, mi amor. Recuerden que no es la esposa. Exacto, no es la esposa. Hello. Buenos días. Hola. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Adelante, mi amor. Nada remesa. Saludos a todos, a todos. Y la opinión mía en esto es que yo creo que hay más. Sí. Como que hay algo que él está encondiendo. Nadie sabe si él le dio golpe anteriormente o algo. Bueno. Porque para que él esté así defendiéndola, yo creo que es por algo. Yo lo dudo mucho porque... Gracias, mi amor. Y quizás se siente culpable de que él pudo haber provocado la reacción de él. No, yo creo más bien que por la avalancha. Porque al final sigue siendo su pareja y que a donde quiera que ella vaya la señalen. Y si él se siente culpable, peor. Hay que ver si esa mujer no es así. Si eso lo provocó un día. Si eso fue solamente ese día por la ira. Por algo la está defendiendo. Bueno, por el comportamiento de ella yo creo que eso ha pasado tres veces. Si él fuera una persona violenta y como dice el oyente, ¿le hubiera dado a ella antes? Ahí mismo le da. Créeme que ahí mismo le hubiera dado. No, la que está acostumbrada a darle a ella. Ella, él. Hello, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Que se deje de eso, que eso no es falta. Las galletas de salchipas fueron demasiado sinceras. ¿Verdad? ¿Esa mujer no me le faltó morderlo? Hello. Sí, no lo mordió. Porque vamos a dejarlo. Dímelo. Dos cosas, Luis, mi número uno. Cuéntanos. No se puede especular qué él le dio. Exactamente. Eso no está en cuestionamiento porque nunca se ve ni que ese hombre levantó la mano. No, ahorita lo meten preso a él. Y número dos, eso fue un experimento social, pero fallido. Bueno, sí, muy fallido. Sí, claro. Hola. Ya, el oyente antes me robó. Ya hice eso mismo. Experimento fallido. Un vehículo colateral. Fallido. Hello. Aquí en este país la gente está muy creativa con estos experimentos. Oye, ¿sabes por qué tú no me dejas terminar? No, ¿cómo me cierra bien una vez? No me hagas eso, hermano. Porque hay muchas llamadas, mi amor. Y se caen las llamadas. No, hay muchas. Pero ya tú dijiste. Y yo quiero que más personas opinen. Dale. ¿Qué se te quedó? ¿Eh? ¿Qué se te quedó? No, pero está bien. Ah, bueno. No, pero esto mucho tiempo. Mira, el número del ya yo sé cuál es. No lo voy a tomar. Esto se me va a convertir en alguien. No te quiero censurar. Buen día. Hello. Hello. Buen día, papá. Adelante, mi hermano. Oye. Si veas tío Omega, que ya estaba ahí. Tiene la victoria. Ay, 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 ay. Bueno, el detalle con Omega es lo siguiente. Omega es una muestra. Y en 10 años ha tenido el mismo caso. Hell no. Lamentablemente. Buenas. Buen día. Adelante. Buenos días. Uy, mi. Yo tengo la verdad. Y si hubiera sido yo, que hubiera pasado eso. Si hubiera sido yo, que hubiera pasado eso. Por eso, ¿verdad? No hay forma de que se busque experimento. Ahora, yo tengo un interrogante. ¿Cuál es? Por ejemplo, si hubiera pasado un caso donde ella lo agrede a sí mismo y la da. Y al final del video, él reacciona y le da un trompón. ¿Qué hubiera pasado? No le creen que hay forma de experimento ahí. Nada. Ahí todo el mundo ha dicho que era de verdad. Pero, ¿qué ha pasado ante la justicia? El ministerio agarra y dice, ok, no lo podemos condenar a él porque mira todos los golpes que ya le dio antes. No, no creo. Ahí ya hay sanciones para los dos. Para los dos. En breve, atención los tígeres que creen en los números. Con nosotros, en breve, un numerólogo, sí. Ay, ay, ay. Ay, que me des todo el ruido. Se va a poner buena, Matayu, ve a tu juego, Matayu. Que me dé lo de la loto, que me dé lo de la loto. Yo me voy para afuera. No, 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 no. Este programa es perfecto para todo el que estaba harto de la radio matutina. Pruebenlo. El show de Luis mi corporal. Andamos rolling en la calle.